El 25 de mayo se celebra el Día de la Liberación Africana en conmemoración de la creación de la Organización de la Unidad Africana hace 60 años. Tal día como hoy, en 1963, representantes de 30 naciones africanas se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, marcando un hito importante en la lucha de África contra el colonialismo y la segregación racial. La reunión dio lugar a la formación de la Organización para la Unidad Africana, cuyo objetivo es apoyar a los que luchan por la libertad y por el fin a la ocupación militar de las potencias coloniales. En 2002, la Unión Africana sustituyó a la Organización para la Unidad Africana.